Quiero cantarles el Salmo del Domingo 29 de nuestro Tiempo Ordinario. Las notas son las siguientes. La, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. La, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Acordes. Ponemos un La séptimo para preparación. La, re, si menor, la, la séptimo, y después re. Estrofas. Fa, 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 la, 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 sol, fa, fa, sol, 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 fa, sol, mi, re. Fa, fa, mi, mi, sol, 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 fa, mi, mi. Acordo de las estrofas. Re, la, la séptimo, re, sol, mi menor, sol, y después la. Vamos ahora a cantar todo el Salmo. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande. Más digno de alabanza y más temible que los dioses para los que ni existen. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Ofrezcanle estos satrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiembran ante el Señor. Tiembran ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor. Díganos a los pueblos. Él gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Que tengan una excelente semana. Soy su amigo, Pater Fausto Osuna. Dios los bendiga.